Hey, ¿qué tal alguien? Aquí en los reportes donde se parece este vídeo. Vamos con el partido 6, por fin, después de tanto tiempo que no grabo. Ay, Dios. Y nada, espero, a ver, estamos cuarto, perdimos el partido anterior, y esto lo tengo que ganar, sí o sí, muchachos, sí o sí, sí o sí, así que vamos, 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 ya. Bien, 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 a ver, me quedo en el arquito, porque estos estúpidos, no sé qué van a hacer hoy. A ver, dale Wolfman. Ay, ¿qué pasa? Que no lo estoy jugando a 60, a 60 FPS, Dios. No, mierda, uff, ay, me duele la vista, padre, a ver. No, puto. Ah, no, lo sacó Wolfman. Pero, ¿por qué son tan inútiles? ¿Por qué son tan inútiles? Y si supongo que yo la pongo en toda estrella, o sea, no solamente mejora el otro equipo, sino que mis compañeros también se vuelven un poquito más inteligentes, pero parece que no. Parece que siempre son unos pelotudos. Ah, fuck. A ver, para, para. Gol. De bicicleta. Ah, hijo de puta, gol. Gol, la puta madre. Gol. A ver, muestra la mía. Nah, ese era gol, pero justo. Pasa que en el otro equipo, vieron que en el otro equipo siempre se queda uno. Siempre se queda un hito ahí defendiendo. Yo también por acá no les puedo decir a los otros que se queden defendiendo. O me quedo yo, no se queda nadie. Uy, pero eh, pero si la toqué. Pero si la toqué la pelota. A ver. No. ¿Qué hice? Mierda. Mierda, mierda, mierda. Ya está un empate. La puta que lo parió. Se pone todo más difícil, ¿eh? Se pone todo más difícil. Y ya no es lo mismo que los primeros partidos que ganábamos. Ganábamos bien. Pese a que le había tocado yo. A ver. Ay. Ay. Ay, Dios, Poncho. No puedes ser más idiota. Mierda, no puedes ser más idiota la puta que te parió. A ver. Vuelvo al arco porque estos estúpidos no hacen una bosta. No hacen ni golem, no hacen nada. A ver, a ver. Mierda. Gol. Gol, gol, empate, empate, empate. Uy, 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 uy. Mierda, que soy un estúpido. ¿Por qué siempre le erro a esos saltitos chatitos? Saltitos chatitos. No, putitos, no me van a ganar esta pelota No No No, la concha de la hora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver Es que es Ay Gol, la concha de mi madre Gol mío Su puta madre Ahí ve como tomando el nitrito Y gol Le pegué muy bien, muy bien justo para que entre en el Pequeñísimo ángulo que tenía para hacerla Así le pegué, porque soy un puto amo No así son mis compañeros, que son unos idiotas No así mis compañeros, que son unos idiotas Unos idiotas No Sácala Bien Bien Gol Gol Dime, decime que gol Decime que gol No Entonces yo, 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 yo Gol 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 Fuck Gol Ganamos, ay Ganamos gracias a mi gol Ganamos gracias a mi gol Sácala, poncha, sácala, sácala Sácala lejos, estúpido Uy Uy, me pongo nervioso Me pongo nervioso Me pongo nervioso porque Porque si ganamos Poncho, poncho, poncho Poncho tu puta madre Poncho tu puta madre Acabo de hacer dos goles Y gracias a mis dos goles vamos a ganar Así que no te mandes ningún puto moco hijo de puta Porque te voy a matar Te voy a cambiar Por algún otrito Hacemos orgol Pero es que somos los putos amos Mierda Somos muy capos Por Dios Droga ya Bueno Hoy la droga no quiere funcionar Y acabo de hacer mucho ruido 5-3 Puta goleada Puta goleada Putos de mi mierda Ya ganamos ya Me desean hacer meter el dedito Por el culito Otro gol 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 Soy el puto amo Hay que salgo con más puntos yo Porque yo soy Yo soy el que mueve este equipo Yo soy el que Yo soy acá Yo soy Yo soy Encima ya estoy enchufadísimo Ya estoy enchufadísimo Voy a hacer un gol de bicicleta Muy bien ganamos Lo voy a poner en esta bandera porque me gusta No Muy bien ganamos este partido Yeah Y salí con el puto más puntos Salí como el mejor partido El jugador más valioso del partido Oh yeah Bien 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 Pasamos tercero otra vez Los Cyclones Los Cyclones ¿Con quién se enfrentan los Cyclones? Con los Monarchs Con los que acabamos de jugar ahora ¿No? Creo ¿No? 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 No entiendo Así que nada Pasamos al Séptimo partido Que se hará Pasado mañana Y nada Dejen un like Comparten el video Por favor Y nada más Besito a todos En el No mentira Suscríbanse Y nada más Chau chau ¿No? e 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